Hoy estoy de aniversario. Cumplo dos años con la mejor mujer del mundo. Así que le voy a preparar una comida espectacular. Primero vamos a hacer los panqueques. Vamos a agregar la leche, los huevos y una cucharadita de aceite en el bol y mezclamos. Mientras, vamos a poner el salmón adentro del horno. Una vez lista la mezcla, agregamos la harina. ¡Joder! Mejor le invito a comer, pagando todo en tres o seis cuotas sin interés.